¡Sigue, sigue, sigue! Nada como ir juntos a la paz Ni caminos desandar El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Los aplausos Eugenia Guerrero, acústico exclusivo de FM Pasión Eugenia Guerrero, acústico exclusivo de FM Pasión Pero ya no puedo más Tener que seguir aguantando esta situación En silencio Me sueltas la mano y vienes a buscar Mi cama, mi cuerpo y mis besos y todo lo demás Lo que sea no te da Pero yo no puedo más Seguir así, ocultando la verdad Esperando a que la dejes No quiero compartirte Y sufrir y sufrir Y si no tienes el valor Hoy te tengo que decir Como dice Ya no quiero ser tu amante No quiero ser tu amante No quiero ser tu amante Mi corazón Mi corazón es para vos Para el fan club No quiero ser tu amante 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 Me cuento a todos los que están presentes Los que están en su casa Lo cantan bien fuerte Y esto dice así Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, yo todavía siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mil lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Arriba los aplausos Y por qué están mojadas mis mejillas Son un río sin rencor Oculto mi dolor Tapando mis heridas Exclusivo de FM Pasión Y tienes otro olor Me tratas con amor Me dices que jamás me mentirías No encuentras la razón No encuentras la explicación De por qué estoy deprimida Yo sabía que venía de verte con otra Yo sabía que al final eres otra cosa Yo sabía y me di cuenta que tenía A mi lado una porquería A mi lado una porquería Yo sabía que venía de verte con otra Yo sabía que al final eres otra cosa Yo sabía que me di cuenta que tenía A mi lado una porquería Yo sabía que venía de verte con otra Compuesto por estos grandes frutas Muchas gracias para todas las familias Pero con eso Para todas las familias Que están en su casa Inclusivo de FM Pasión Y tienes otro olor Me tratas con amor Me dices que jamás me mentirías No encuentras la razón Buscas la explicación De por qué estoy deprimida Yo sabía que venía de verte con otra Yo sabía que al final eres una cosa Yo sabía y me di cuenta que tenía A mi lado una porquería Yo sabía que venía de verte con otra Yo sabía que al final eres una cosa Yo sabía y me di cuenta que tenía A mi lado una porquería Yo sabía que venía de verte con otra Yo sabía y me di cuenta que tenía Yo sabía que venía de verte con otra A mi lado una porquería Yo sabía que venía de verte con otra Yo sabía que al final eres una cosa Yo sabía que venía de verte con otra 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 aplauso, bien pero bien fuerte para esta voz